El coronavirus en España está previsto a esta hora, justo a las dos y media. Un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Muy buenas tardes a todos. Jueves, día de actualización de la información sobre la evolución de la epidemia. El coronavirus en España 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 El coronavirus en España